Con la bandera nicaragüense en mano, miles salieron a marchar pacíficamente en Nicaragua por la libertad y la democracia, tras casi una semana de enfrentamientos que han dejado, según explicó a la Voz de América, Álvaro Leiva Sánchez de la Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos, más de 30 muertos, 200 detenidos y por lo menos 60 desaparecidos. Esta es la resistencia ciudadana que reclama día a día sus derechos humanos. Realmente lo que ha sucedido en nuestro país es la violación de los derechos humanos que la policía institucional ha asesinado a ciudadanos, así como hoy han salido a las calles a reclamar sus derechos humanos. Realmente aquí lo que necesitamos es un respeto a la institucionalidad, un respeto a los jóvenes que han muerto, un respeto a la ciudadanía. A pesar de que en su mayor parte esta multitudinaria marcha se mantuvo pacífica, tomándose las calles de la capital de Nicaragua, Managua, hubo incidentes como estos donde algunos jóvenes se escribieron frente a la fachada del Congreso Policial Faustino Ruiz, donde también se utilizaron rocas para romper ventanas como esta. Tenemos que restablecer el orden, nosotros no podemos permitir que aquí se imponga el caos, el crimen, el saqueo, no lo podemos permitir. Así se refirió el presidente Daniel Ortega a la situación que ha enfrentado el país, esto mientras el mandatario, tras revocar el decreto de reforma al sistema de pensiones, hizo un llamado a establecer una mesa de diálogo. Pero para familiares de detenidos en medio de las protestas y los saqueos, como Brenda Elizabeth Medina, cuyo hijo y sobrino, ambos de entre 15 y 16 años, están detenidos, según ella, sin causa alguna. Las palabras del presidente no reflejan la realidad que viven decenas de personas quienes esperan información acerca de sus familiares frente a un centro judicial conocido como Chipote. Para Adán Bermúdez, vicepresidente del recientemente creado Partido Político Ciudadano por la Libertad, estas demostraciones van más allá de la reforma al sistema de pensiones. Daniel Ortega no ha entendido, no ha entendido, de que ya Nicaragua verdaderamente ya no es lo que era antes. Aquí necesitamos restablecer el Estado de Derecho, necesitamos pasar, pasar a todos esos corruptos de este gobierno por los tribunales para que vayan a rendir cuenta de todas las cosas que han hecho el pueblo de Nicaragua. Celia Mendoza, Voz de América, Managua, Nicaragua. ¡Gracias! ¡Gracias!